Pasemos ahora a la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Igualmente tenemos los números totales, tanto de camas IRA general, que son para pacientes graves pero que no requieren de ventilación mecánica asistida, y tenemos las camas IRA con ventilador, que son precisamente para los pacientes críticos que sí requieren este tipo de atención. En la primera, que son las generales, 46 por ciento es la ocupación de las camas generales, con 10 mil 346 camas ocupadas, del total de 22 mil 664, y en el caso de las que tienen un ventilador disponible, la ocupación es del 38 por ciento, dos mil 979 de siete mil 784 que en un momento estaban disponibles. Y en las siguientes diapositivas veremos cómo se distribuye esto en las diferentes entidades federativas. Ya veíamos que Ciudad de México, Estado de México, Chiapas han tenido una ocupación importante, sin embargo, el balance final y de cada día ha podido ser que todavía se tengan disponibles al menos un 22, un 23, un 28 por ciento, y esto se ha mantenido disponible al menos en las últimas semanas y se trabaja todos los días prácticamente para siempre poder tener una cama disponible. La siguiente diapositiva nos habla de esta disponibilidad, pero ahora en el tema de camas críticas. Y aquí tenemos un poco más de disponibilidad con 32, 34 y 38, que también son porcentajes que al menos se han mantenido como tales en los últimos días. Esperamos que en la medida de que baje la demanda de atención hospitalaria estos porcentajes también puedan ir disminuyendo. En la siguiente diapositiva, que es la que nos muestra las unidades COVID, vamos a ver un decremento de dos hospitales del día de ayer para el día de hoy y esto tiene que ver con la denominación de lo que han sido hospitales COVID y hospitales no COVID. Cuando una entidad federativa tiene una capacidad suficiente de hospitalización, pero tiene necesidades para atender otro tipo de pacientes que no son COVID, entonces pueden en un momento determinado destinar ahora la unidad al revés. En vez de tenerla para pacientes COVID, dado que tiene una capacidad muy importante, puede entonces destinar ahora esa unidad para atender otro tipo de pacientes y otro tipo de padecimientos. Entonces, el día de hoy son 793 las unidades que se mantienen asignadas para atender a los casos de COVID-19.